Bueno, creo que es el momento de traer este tema a colación y que lo debatamos entre todos porque, a mi forma de ver, es el más importante de cara al futuro competitivo del Bayern en los próximos años. Y es acerca de la decisión que tiene que tomar ya mismo la directiva del Bayern sobre qué es lo que quiere hacer. ¿Puedes renovar dos o tres años más a Robert Lewandowski o traerte a Erling Haaland y no solo asegurarte el futuro a corto plazo, como pasa en el escenario del polaco, sino también a medio y largo, que es el caso del noruego? Bien, teniendo este punto de partida, tenemos que tener en cuenta una cosa. Me he percatado que en redes sociales la gente está muy dividida en opiniones, hay un fuerte sector que banca la avenida de Erling Haaland al Bayern, pero hay otro también muy potente que nos dice que Lewandowski sería una acción más viable por cuestiones económicas y de poder incluso, en vez de estar gastando tanto dinero en un solo fichaje, y salario, que sería el caso de Haaland y bueno, todo el entorno de Rayola que vamos a comentar más adelante, que nos permitiría tener un mayor margen para en otras posiciones poder invertir. Bueno, si alguno me pregunta cuál es mi opinión acerca del tema, yo me decantaría por la opción Lewandowski. Me explico, creo que el jugador está dando un rendimiento que nos indica que en los próximos años, si bien por obvias razones, va a terminar bajando porque le pasa a todos, creo que nos quedará un Lewandowski muy importante a nivel, ya no solo local sino europeo, digamos del estilo un año y medio, dos años, ya tres me parecería mucho, y creo que la renovación irá por esos tiros, no creo que hagamos una renovación de un año, creo que va a ser de dos mínimo y de tres máximo, que lo vería completamente lógico y comprensible, y que nos permitiría, al no ser una subida en cuanto a salario muy elevada, porque no creo que Lewandowski pida cosas estratosféricas, y seguramente todo va a entrar dentro de los parámetros que tiene el club, la escala salarial, que bueno, es famosa por lo correcta que ha sido y los beneficios que le ha traído a la institución más importante de Alemania, a nivel deportivo, y bueno, creo que en cuestiones económicas no va a haber mucho drama, y luego, a nivel deportivo, creo que hay que explicarle al futbolista que la cantidad de minutos que ha solido tener en los últimos años, se verán afectadas en el sentido de ir disminuyendo, cosa que espero que se tome, en el caso de que todo este escenario se dé, pues de buena manera, porque esto le ha pasado, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, siempre los pongo como ejemplo de ello, cuando me hablan, no acerca de, no, pero, ¿cómo vas a hacer que este, como banquillo, a ver, Cristiano, que creo es el mejor ejemplo que podemos dar, con Zidane muchas veces fue al banco, pero no porque le estuviera dando un mal rendimiento, o porque no lo valoraran, sino, simplemente, porque uno ya va teniendo la edad que tiene, y para estar, pues, como un toro en los partidos relevantes, es necesario quitarte algunos partidos de menor envergadura, que antes, cuando tenías 23, 24 años, jugabas prácticamente los 90 minutos, pero que ahora, para que llegues en el mejor tono físico y mental, e incluso también a los momentos relevantes, es necesario, pues, sacártelos del calendario, así que espero que, pues, se decida hacer eso con Lewandowski, para que no se den alguna serie de elecciones que tampoco han sido frecuentes en su carrera, y, digamos, también el polaco no tiende a ellas, pero vamos a intentar cortar el problema de raíz, y no después, cuando empiece a suceder, empezar a cortar hojas, porque, si no, evidentemente, no vamos a ir a ningún lado. Creo que, este escenario, es el que más me gusta, por el hecho de que, al final, Lewandowski, creo que dentro de 2, 3 años, va a seguir rindiendo más o menos igual, y, también, no vamos a tener que hacer tropelías a nivel económico, las cuales, pues, nos imposibiliten hacer inversiones importantes en el resto de sectores del campo, como si nos permitiría esta. Y, luego, la opción de Haaland, que te puede llegar a salir muy bien, creo que se ve imposibilitada por el tema de la ficha del jugador, el traspaso en sí, y, también, lo que tiene que ver con Rayola, que va a querer sus bonus míticos, ¿no? Se estaba hablando de 30 millones, o sea, una barbaridad, que no se hacen una idea, de hecho, más o menos, sumando todo lo que vas a tener que gastar por el futbolista, más o menos, te va a costar como unos 300 millones, que, sinceramente, me parece excesivo. No porque el jugador no los valga, en un sentido de lo que sabemos que es, sino que, a nivel del mercado, creo que se están pasando un poco de rosca, y muy pocos clubes van a poder acceder al futbolista. Y no, muchos de ellos, porque no tengan ese dinero, sino porque no van a querer correr el riesgo. En el Bayern, creo que pasa un poco por ambos lados, pero, especialmente, por, creo yo, el de la filosofía del club. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo, el Bayern, históricamente, no se ha metido en estos juegos que, si lo han hecho Barri, City, PSG, United, etc., 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 de equipos, que han hecho inversiones muy, muy potentes constantemente, que, al final, han terminado por generar este lío económico que hay en cada mercado de fichajes, en el cual, pues, las cifras han ido subiendo a medida que han avanzado los años, y perjudicado, creo yo, a todos, porque, al final, hacen que los agentes cada vez tengan más poder en esta industria a nivel económico, y eso, al final, condiciona el futuro de todos los clubes. Entonces, creo que la manera de poder hacer que estos sinvergüenzas de agentes dejen de cobear tanto y le saquen tantísima tajada a los clubes más importantes de Europa es, pues, empezar a hacer recortes de a poco, como pedía Rummenigge, que, de hecho, es por eso que él no ve a Harald en el Bayern, no porque el club Ávaro no tenga el dinero, no porque no lo queramos aquí, o, incluso, que el jugador no quiera venir, simplemente por una cuestión de la filosofía que tenemos y de unos límites que estamos dispuestos a llegar por un futbolista, y si se sobrepasan, evidentemente, pues, no se va a tomar ninguna decisión al respecto, sino que se va a dejar en stand-by hasta que se acepten los términos del club. Si no es el caso, pues, bueno, nada, Harald, vas a tener que jugar en el City, en el PSG o en otro club, pero aquí no vas a venir, o convences a otra gente y al club donde estás, de que, pues, el Bayern tenga que pagar menos de lo que se está hablando, o, pues, chicos, que ve a otro equipo donde te paguen más, así de sencillo. Y, bueno, para concluir, creo que la opción de Robert Lewandowski es muchísimo mejor, por lo menos ahora mismo, tomando en cuenta que nos da un mayor margen de maniobra para poder hacer otros fichajes en otras posiciones, todo esto que se viene comentando de Wirth, de Ginter, Rudiger y tal, que al final de decidir por la opción de Haaland, pues, nos complicaría hacer esos movimientos, ¿no? También está el hecho de que para un segundo delantero tendríamos la opción de Kramari en 2022, que es agente libre y sabemos del rendimiento que tiene, tomando en cuenta esto que había comentado, ¿no? De que Lewandowski se bajara la cantidad de minutos a jugar y que eso permitiera que Chupo agarrara más y un posible Kramari. Yo creo que todo eso encajaría en el mismo cóctel, no sé cómo lo ven. Y si no, de cara al futuro vender a Chupo Motín, decidir no actuar con el tema Kramari, sino que es de lo que otro equipo, y ir por Werner, que tomando en cuenta lo devaluado que está ahora mismo, creo que el jugador mismo no rechazaría, me parece, la idea de ser suplente de Lewandowski. Sería, creo, una manera de repuntar que tendría. Y Werner, por más que ahora mismo no esté en el mejor nivel posible, creo que como suplente te vale lo mismo que Chupo Motín o más. O sea, ahí el que quiera debatir y hentear en esa discusión, creo que tiene la de perder, sinceramente. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé qué opinarán ustedes, pueden dejármelo en la caja de comentarios. Los saluda la media bávara y les desea que estén pasando un buen día, tarde, noche. Sin más, espero que más tarde pueda ser la previa del Bayer Leverkusen contra el Bayer Múnich, pero no prometo nada. Sin más, que pasen un buen día. Mías a mías. Chau. Chau. Chau.